¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Epapadri Aquí estamos de vuelta con Rose, tu balón de oro con esta serie de aperturas de Adrenalin de esta temporada 2016-2017 de la Liga Santander Estos cromos que han salido hace nada y al mercado que estamos todos locos con ellos que es la colección más vendida en España, recordarlo Estamos ahí todos subiendo vídeos y a ver quién consigue las cartas y demás Bueno, todo ese rollo Pues nosotros en el primer episodio, recordad ya hemos abierto 10 sobres No nos ha salido ningún balón de oro, que es lo que estamos buscando También la campeón card y la cara invencible también eso ya va aparte Pero bueno, si nos salen también, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor Vamos a ello, tenemos otros 10 sobrecitos Vamos a intentar buscar nuestro primer balón de oro de una santa vez, de una puñetera vez A ver si hay suerte Así que venga, vamos a empezar Y empezamos con un Fuerza 4 del Fútbol Club Barcelona Tenemos ahí a Sergi Roberto Jordi Alba Gerard Piqué Y un Titi de francés Empezamos con esta carta especial en este primer sobre Después tenemos aquí a Camacho Ídolo Dermalara, estas son las especiales que nos han salido aquí Y luego tenemos a Raúl Navas Bueno, bueno, vamos a pasarlas rápido Coné Ramis de Leibar Y Laporte Vale, ahí están Primer sobre, vamos por el siguiente, venga Vamos por el siguiente Ya sabéis que son 10 Vamos a hacerlo así, dinámico Para que sea continuo Y no haya No haya parones Vamos, vamos a ver Qué carta especial les damos aquí A ver La BBC La BBC de Real Madrid Superhéroes Los archiconocidos Cristiano Ronaldo Gareth Bale Y Karim Benzema Ahí está La BBC del Real Madrid Otra carta especial Aquí solo ha venido una Tenemos De resto cartas base A Unai García De los Asuna Chavito Reseres Por mi fijón Sergio Ramos Joaquín del Betis Y Hortola Del Alaves Seguimos Seguimos por ahora Bueno Dos sobres Y no pintan nada mal Parece que Bueno Están bastante bien Pero no es lo que buscamos Chicos No es lo que buscamos Buscamos los baloncitos Los baloncitos Porterazo Kiko Casilla Carta especial Y el comando G Del Atlético Madrid Que esta ya la tengo repetida Creo recordar Si ya me salió en otra apertura Creo Que es Gaitán Griezmann Y Gameiro Por eso lo llaman Comando G Pero bueno Eso igual se lo inventó El de Panini Ahí va Carta especial Después carta base Rafa Barán Naucet Deportador de Asuna Thiago El portugués Del Atlético Madrid Y Reyes Mítico Reyes En este caso En el español Seguimos Seguimos Nos quedan aquí unos cuantos Aún tenemos Tenemos cuerda aquí Para esperar Ese baloncito de oro Uff No tiene pinta Se nos sale Ídolo Franco Vázquez En el Sevilla Y nada más No estamos teniendo suerte Abdenur Sergi Gómez Silesen Hugo Mayo Y Kenan Kodro Nada de nada Y continuamos Otro sobrecito más Madre mía Pero por qué vienen tan bien cerrados Estos sobres Que están Parece que están pegados Con pegamento Tenemos aquí Super Draft Carta Super Draft Sergio Rico Una de las novedades De esta temporada En Adrenalin Ahí está Y para de contar Ya no sale Ninguna más Correa En el Tico Madrid Alberto Martín Del Lega James Rodríguez Soldado Roberto Soldado A ver si Vuelve pronto a las canchas Y Pionesisto Del Celta Nos quedan 1,2,3,4,5 Vamos por la mitad Del vídeo Y no nos ha salido Una mierda Nos ha salido La BBC Y el Comando G Y Fuerza 4 de Barcelona Lo más destacado A ver Este Este sí que no quiere abrir Este sí que no quiere abrir Se ha quedado ahí Atascado Fijaros Que locura Que locura A ver si este va a ser El definitivo No Pensaba que era una señal Pero no Vaya cagada Daniel Valls Ídolo del Celta Seguimos en la misma Ryusepe Rossi Gaitán Del Tico Madrid Pereira De una nada Raúl García Y André Gómez Esto se acaba Esto se está terminando Y aquí no sale nada Madre mía De 20 sobres No va a salir nada Nada de nada De nada Que penuria Que tristeza Otra carta super draft Cancelo del Valencia Y seguimos para Bingo Ibai Gómez Baben Del Sporting Mexijón Morata Ryan El Valencia El portero Y Guillerme El brasileño Del Real Club Deportivo De la Colonia Seguimos Uff Estoy sudando Chicos Estoy sudando Porque aquí no sale nada Esto es una No Por un momento Pensé que era Cristiano Ronaldo Pero no Casemiro Ídolo Casemiro Ídolo Y Aduriz Supercrack Que ya se convierte En la carta seguramente Más valorada De esta apertura Aduriz Supercrack En el Athletic Club De Bilbao Bueno Continuamos con Rulli Kameni Estos dos porterazos Que no son carta porterazo Pero son porterazos igual Sergi Roberto Y Ramis Que si no recuerdo mal También está repetido Que salió ya antes Por ahí Últimos dos sobres Madre mía Esta serie Se está convirtiendo En una tristeza total Me está bajando Igual que cuando abro Sobres en el FIFA Y cuando abro sobres en el NBA Es que No me sale nada No tengo nada de suerte Pero nada Ahí está John Anderson Antes Por terrazo de Leganés Lesionado totalmente De ligamento cruzado Que tengo mucha suerte Ojalá que vuelva pronto Seguimos Agui Reche La Guardia Cabral Faisal Fajir Y el Nesiri Del Málaga Y ahora sí que sí Último sobre De este segundo episodio De Rob Tu balón de oro Y ¿Qué opináis? ¿Qué va a salir? ¿Qué nos va a salir? ¿Qué creéis? ¿Qué nos va a salir? Una mierda Porque nos sale John Anderson Antes repetido Por Dios Por Dios Por Dios No puede ser No puede ser Que Lord Navas Supercrack Nada Nada chicos No hubo suerte Que Lord Navas Supercrack Otra carta Supercrack Y Y se acabó Porque tenemos aquí A Víctor Ruiz A Diego Alves A Javi López Y a Camaras Se finís Se ha acabado chicos 10 sobres más Y no nos sale Absolutamente Nada Todas estas cartas base Y todas estas cartas especiales Que nos han salido Tenemos aquí Las más destacadas Que Lord Navas Supercrack Tenemos John Anderson Antes repetido dos veces Por telazo Que tiene narices Adulis Supercrack Que está muy bien Luego Casemiro Ídolo Superdraft Cancelo Daniel Vaz Ídolo Superdraft Sergio Rico Franco Vaz Que es Ídolo Estoy de los Ídolos Hasta los huevos El Comando G De Atlético Madrid Por aquí Casilla Porterazo La BBC De Real Madrid Ídolo Camacho Y la Fuerza 4 De Barcelona Podríamos destacar Estas cuatro De las más importantes No La BBC El Comando G Adulis Y Keylor Navas Supercracks Y la Fuerza 4 El Barça No más destacado Estos diez sobrecitos Que no nos han traído nada Seguimos igual Seguimos con el contador A cero No podemos estar así Tenemos que abrir más Hay que invertir más A ver si hay más suerte Bueno chicos Si os ha gustado Un like Que os agradezco muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Comentadlo Ver cosas parecidas Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adulis 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 Adulis